Muchos años de vida en común, muchos años de matrimonio, de pareja y ahora viven como hermanitos. Esa duda le motiva a muchas personas a preguntarse todos los días y cómo hacerle para mantener viva mi relación después de tanto tiempo. Un experto en la materia, el doctor Eusebio Rubio, está con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y tienes muchos años en el trabajo del consultorio, de la clínica. ¿Qué te dicen estos hombres y mujeres que viven como hermanitos? Bueno, cuando van a uno a verlo, ya les preocupó, pero aquí el mensaje espero que le llegue a los que están preocupados y a los que todavía no se preocupan. Y a los que todavía no llegan. Yo creo que la deserotización de la vida en pareja, para ponerle un nombre muy técnico, es resultado de varias cosas, con varias posibles causas. Entonces, sí se requiere una reflexión de varios capítulos, por ponerlo de esa manera. Uno, del cual vamos a hablar casi nada hoy, son las problemáticas de funcionamiento sexual, donde la vida sexual se abandona porque no funciona, así de simple. ¿Por qué no funciona o porque no podemos hacer que funcione? Por eso, en todos los casos se llama disfunción sexual, disfuncionalidad sexual, por eso usé la palabreja. No funciona la erección, no funciona la lubricación, no funciona el apetite sexual, no funciona el orgasmo. Cuando eso no funciona, las personas tienden a la evitación, al ir distanciando, al ir cancelando esta dimensión de la vida, pues porque es frustrante, ¿no? Es muy frustrante estar experimentando falla tras falla tras falla. Entonces, este tipo de causas requiere de un tipo de acción muy específico, que es buscar solución a esa disfunción, que sí la hay en general, que las disfunciones no son para padecerse toda la vida, y eso sería como la ruta de solución. Oye, ¿y si es el contexto? Llegamos cansados, desfase de horarios. Allá yo voy, allá voy, porque hay muchas otras cosas. El segundo capítulo, el segundo tipo de cosa es revisar, los dos funcionan bien, de vez en cuando hasta se admiran, oye, qué bárbaro, ¿por qué no lo hacemos más seguido? Pero no lo hacen más seguido, se pasan seis meses como si nada o hasta el año. Yo creo que en esas circunstancias lo que hay que revisar es cómo está organizada la rutina de convivencia. Todos los seres humanos, a pesar de que la odiamos, necesitamos a la rutina, es decir, necesitamos cierto orden en la organización de nuestro día. Y existe una idea bastante dañina en la cultura, que dice más o menos así, dice, lo sexual, lo erótico, tiene que nacer, tiene que ser una cosa espontánea, que le nazca. Y bueno, pues sí, eso sí es cierto al principio, a los primeros años, yo diría, primer año, dos años, tres años, de un encuentro o de una relación que va desarrollándose. Pero empieza a dejar de ser cierto a los pocos años. Quiero decir, confiar en la cosa espontánea, confiar en que eso se va a ir dando, sobre todo en el marco de la vida moderna, en donde todo mundo andamos con una sobrecarga de trabajo muy importante, donde en la mayoría de las parejas que deciden hacer proyecto de vida, pues serán cuatro, cinco años, que es más o menos el tiempo que dura el apasionamiento y la cosa muy espontánea, que uno no sabe ni de dónde viene la gana, aparecen los hijos y esos funcionan como un separador y como una demanda de trabajo y de atención. Entonces hay muchísimas personas que empiezan, a veces con muy poca conciencia, a desarrollar una conciencia en donde simplemente la vida erótica no cabe, punto. No hay momento, no hay tiempo. A veces es un deterioro de todo el contexto de la intimidad, es decir, ya no hay momento para tener encuentros sexuales, ya no hay momento para platicar, ya no hay momento para saber qué le pasa al otro, y entonces ahí van caminando por la vida, diez años, quince años, ya no saben ni con quién duerme, pero ahí siguen, porque toda esta dimensión de conecte, digamos, está perdida, porque le ganan los hijos, le ganan las familias políticas, le ganan los compromisos de trabajo, le ganan las amistades, todo el mundo compite, porque todo el mundo compite por espacios y por tiempos. Entonces por eso a mí se me hace que revisar las rutinas es una de las estrategias muy eficientes. Oye, eso de que es viernes y toca, de que tantos chistes produce, ¿podría ser muy eficiente? Es muy eficiente, porque la realidad es que si uno no incluye en la rutina momentos específicos para la interacción sexual, puede ser viernes o puede ser cualquier día de la semana que coincidanse. Sí, 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 pero ese es el pechiste, ¿no? Sí, bueno, pues el señor de esas siempre nos advertía cuando era viernes en sus columnas. Y bueno, pero es bastante cierto, si no se aparta el tiempo, pues no toca, ¿no? Y es que simplemente es que se compite con las otras cosas sin que haya ninguna otra cosa grave detrás, ¿no? Eso yo creo que impacta a la enorme mayoría de parejas que tienen este problema, en donde se llevan muy bien, pero se deserotizaron, ¿no? Entonces atiendo mis disfunciones. Disfunciones, reviso la rutina. Mi rutina. Y luego reviso los asuntos que tienen que ver con la relación de pareja, porque ocurre que lo que pasa eróticamente en la pareja generalmente es una muy buena representación de lo contexto general de la relación. Eso sonó muy técnico, pero pues cuando alguien trae... Traducción simultánea. Cuando alguien trae un enojito guardado, es como así, trae un costalito ahí, entonces de repente el costalito de enojitos, ya ni siquiera se acuerda, pero ahí los trae cargando, ¿no? Ya ni siquiera tiene conciencia, pero ahí los trae cargando. Ese es un inhibidor erótico eficientísimo. Y si los enojitos son mutuos, pues entonces olvídate, no hay ninguna manera. Puede ser que desarrollen, digamos, conductas instrumentales, conductas para resolver, digamos, las cosas prácticas, los hijos, las cuestiones financieras, las cuestiones sociales. Muy prácticas. Entonces, ver la apariencia de armonía. Pero en el fondo, la cuestión afectiva, profunda, íntima, está muy lesionada por la hostilidad, la rabia que generan los conflictos no resueltos, los asuntos pendientes en las parejas, como decíamos hace poquito, en las cuentas del alma, que no terminan de pagarse, y que dan una lata tremenda. Entonces, eso es, digamos, los tres grandes capítulos, ¿no? La disfuncionalidad, la rutina, cuando todo funciona, pero no más no hay tiempo, y la presencia de conflictos en la pareja. No resueltos. No resueltos. Habría una cosa de agregar, que es, digamos, el grado de creatividad que se le pone a la vida erótica, porque hay una realidad. Con esta suposición de que es todo automático, hay algunos que se ponen muy aburridos, francamente, ¿no? Y no le ponen nada de ingenio, entonces, de repente, eso mismo funciona de desantojo. No, no están peleados ni nada de nada, simplemente la expectativa es otra vez lo mismo. Entonces, eso también genera distancia. Y, bueno, el remedio para esta cuarta cosa que estoy mencionando, pues se llama imaginación y creatividad. Y si ya se le acabó, pues métase a ver cómo se generan las creatividades, porque para eso hay, no eróticas, debería haber más cursos de creación, de creatividad erótica, pero ciertamente cursos de creatividad, creatividad literaria, creatividad con la música. Vamos, simplemente sacar eso que es tan humano, tan esencial, y aplicarlo a la vida erótica es otra de las realidades que ayudan a que eso no suceda. Oye, y dime otra cosa. Una pareja, si tú estás hablando de curso, por ejemplo, de un curso de, que tuviéramos un curso de creatividad sexual, en la vejez. Creatividad sexual. Eso no está significando necesariamente el número de poses sexuales. La creatividad va más allá, ¿no? No es gimnasia. No es gimnasia. No es gimnasia. Porque si no, no puede hacer nada, eso es la primera cosa. Cuando eso ya se sabe, y es como quien ya toca la guitarra o toca un teclado, entonces hay una enorme variedad entre llegar y todo mundo. A la vez que se pone en el teclado, toca los changuitos, como decíamos cuando estábamos. Ya, ya, que ganas tienes de oírlo. A quien va desarrollando la capacidad, ya que aprendió a tocar el instrumento, de ponerle un toque especial cada día, que se sienta a tocarlo. Eso, que suena tan fácil, en realidad es el secreto de la intensidad, pues tanto musical como en la vida erótica. Y eso lo desarrollamos en otros momentos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctor Eusebio Rubio. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Nos reencontramos muy pronto.